¿Está listo Bronco? Pero por supuesto, seo Este hombre ha nacido listo ¡Pum! ¡Pum! ¡Avante esto! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Yeah! ¿Están ahí? ¡Manos arriba! ¡Ajá! ¡Yeah! Estamos aquí, ya ¡Oh sí! Einstein, Ritmos Bronco Yote y MC Now CO2 Otro día, otro dólar Otro tema para la vitrola Controlo la consola Giro como Pirinola El universo es grande La humanidad tan sola Si tan solo existiera Dios La vida sería más piola Continúo en el continuo espacio Tiempo que me asigné Chivo la consigna del rap Que de niño imaginé Los puestos están contados en la mesa Lo nuestro, reservado con certeza Problemas, bro A nadie le interesan Hace tiempo escribí Mil letras de nobleza En bronce Entonces No apuntaban a mi cabeza Lo destroce Reconoce El fruto de mi destreza Mi inseguridad Se quedó en el patio de la escuela Voy Y apagué mis 33 velas Ya no sueño Con una casa con piscina El rap es una ola En la que yo surfeo encima Parece Que ya alcancé la cima Hoy vuelo Ya que el límite Está más allá del cielo Celo Envidia Como premio de consuelo Para los días que me paseo por el suelo Paseo por el suelo Vivir en la ciudad Un sueño Pero además un premio de consuelo Y todo a pesar de que intento Enfrento intenso Paseo por el suelo Vivir en la ciudad Un sueño Pero además un premio de consuelo Y firme hasta el final Porque me la cuelgo Intento intenso Paseo por el suelo Paseo por el suelo Por el cielo Black and relax Siento que todo lo controlo Hago esto rap Del que no quiere competir Es un modo de expresión De decidir Que decir Dominamos esto Como Jordan el baloncesto Si es el buen rap es crimen Estamos bajo orden de arresto Mi rima sería la droga Que te harían adicto Paso de ser MC A dealer de rap Más buscado El mundo gira Y todos giramos con él Inevitable como Kelsi Y copan bajo mi piel Experiencia Deja el camino Voy sobre su piel Consejos Y te dirán piedras Venceros con el papel Y aunque esto No es un juego Lo armo y desarmo Como piezas de lego En esta ciudad de rimas Son rascacielos Y su celo Solo quedan en el suelo Paseo por el suelo Vivir en la ciudad Un sueño Pero además un premio de consuelo Y todo a pesar De que intento Enfrento intenso Paseo por el suelo Vivir en la ciudad Un sueño Pero además un premio de consuelo Y firme está al final Porque me la juego Intento intenso Paseo por el suelo Pero créelo lo bien que podemos hacerlo La Chile no tan como el mundo quiere escucharlo Flops, si andamos estirando ácido Nota grande ante mi, grande no te hará animilo Pero créelo lo bien que podemos hacerlo Rap chileno tal como el mundo quiere escucharlo Flops, si andamos estirando ácido Nota grande ante mi, grande no te hará animilo Gros, 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 gros ¿Qué pasa? Trintino está en la casa, por supuesto.